Vale, voy a probar si estaba grabando, es que no lo veo. Pues nada gente, estamos con otro juego, se trata de Burning Daylight, es un juego que está gratis NFT, y por lo que he visto me llama la atención, así que lo voy a probar a ver qué tal está, la apuesta 4K, todo el rollo ese, no tiene más opciones que, tiene pocas opciones que tocar, el V-SIM, la resolución, y el volumen del audio. Está en inglés, no sé si tendrá muchas opciones, sí. Vamos hacia adelante, podemos jugar con el mando, con el teclado, estoy jugando con el mando del equipo. Parece que es como una historia, ¿no? Por lo que no juego. No parece ser muy largo, así que no lo sé. Hay personas que llevamos, parece. Está desnudo. Estamos como si hubiéramos, hay un montón de gente en el suelo, como si hubiéramos vuelto de la muerte, ¿no? Porque hemos visto como un túnel blanco, y nos hemos levantado, no lo sé. Hay máquinas. Estamos en un futuro donde... No sé, estoy haciendo mi imaginación, las máquinas dominan la humanidad o algo así. Hay, hay. Hay. ¡Dios! Procesando a los manos, parece, ahí. Los, coronavirus, ¿Y yo? Dio No se me acaban de empoderar. ¡Holo! No trima. Joder, sé qué símbolo que es. ¡Hostia! Bueno, bueno, ¿no puedo hacer ahí? Quiero soltarlo, ¿ahora qué hago? Sí. ¡Vamos allá! Es el símbolo que tenemos en el pecho. Es una especie de inside, ¿no? No sé si habéis jugado al inside. Pero me suenan inside y al limbo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es una parida virtual. No sé qué está pasando. Es una prueba de proporcionar a... ¡Chile, saludos! ¡Chile! ¡Chile, saludos! ¡Qué lado! ¿Qué le ha pasado? Hostia ¿Qué cogí? Te digo, la verdad no sé lo que voy Le voy a poner la sincronización vertical Porque a veces se está rompiendo la pantalla Y eso lo que ya tengo por fuera No debería, pero bueno Ah, lo que cogí es los zapatos Del tío, no lo había visto Uh oh Creo que eso no falle Muy linda, Ile Amanecer al viento La traducción no lo sé No lo he Chiquiante, pero tanto con gafo a meta. Están como encimismados en esa realidad virtual o no sé. Tengo la parte de arriba. Voy a dar un bajón de frama. No es que ir por ahí. ¿Qué pasa? Está muerto ahí. Están todos como encimismados ahí. Está claro que no iba a poder abrir ni esa tampoco, pero bueno. Lo voy a intentar con todos para que vaya bien. Ahí está el círculo. Hola. ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor? ¿Está bien? Vamos. O sea, que he cogido el casco y le ha hablado. Ay, ¿qué pasa colega? Me alegro que me hayas cogido. Estoy bajo de batería. A ver si lo puedes recargar. Bueno, algo así ha dicho, creo. Me parece que soy la única que tenga problemas de... de poder, como se dice, de alimentación, ¿no? No, 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 no. ¿Pero qué? Así es, gualdón, baby. Está bien, muy bien hecho, chico. Así es, gualdón. Es una salcita. Nutritious, delicious and vegan. Be careful who catches us like this. Voy a tener cuidado. Todo virtual ahí. Cierto. Está como... Casi lo hemos hecho, dice. Sí, a la cual, ¿eh? El 27 es el único que me agudo. Así que será el 27 que tengo aquí. Comencemos con un T cogn baix. Que cargunte esto, charles de repente. Ahora que lo ha construido en el surf, dice. Agarrito. Ya está cargado. Hey there, I'm Juiced up and ready to go out and enjoy the day. By the way, I'm your special augmented reality assistant. But you can just call me Sarah. Consider me your personal companion and your gateway to life inside our glorious tower. I mean, the reality is this. You nailed it. Now, with the fingers you can see everything. Let's hit the town and collect some coins. Oh, if it's a video game, it's not now. Interesting. But you have to eat the brain with people. I think I've sustained a bit of water damage. My translation configuration is all messed up. Sorry about that. Nice one, baby! Hey! 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 Hey, hey! Hey bro, did you know that you can punch punch punch? Insufficient buns, dang it. Well, you heard the commercial punch punch punch. ¿Qué comes? Loan, ¿no? Well done, baby. And that bonus is all we need to get through that door. A ver los frames como van, en este juego no hay que importar mucho, es bastante rápido. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Nutrientes, para el mejor sistema! ¡Para ahora podes demostrar tu amor con una morganza de ganan! ¡Socinada con frugones naturales en el exterior! ¡La comida de todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son todos como alimentando... ¡Dios! ¡Gracias! Tien, depois vai montar, né? Un plazo precariado, ¿eh? Un plazo, un plazo, un plazo, un plazo. Aquí están todas las civilizaciones, si bien. Chilo, paranoia, ¿no? ¿Esta es el remanso de naturaleza que queda en el mundo? ¿Lo único que queda de naturaleza? ¡No! No, podemos... Cuele y cole. Oh, ballenas, qué bonito, los peces. Qué es esto, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.